muy grande, porque me ha permitido ver los alcances del amor. Entonces es bien importante saber que estamos cumpliendo una misión que de momento no tenías planeada en tu vida, ¿no? Y en efecto, me ha llevado también a ver que hay muchas necesidades alrededor de todo esto, hay mucha gente que llega pidiendo ayuda, y neurofibromatosis nos ha permitido tener esa sensibilización con la gente. Yo creo que sí, el tener un hijo es una gran responsabilidad, pero el tener un hijo, más aparte con alguna condición la cual tienes que ocupar todo tu tiempo, y a lo mejor tu dinero, fuerza, ánimo, motivación, y a lo mejor también al tener un hijo con alguna discapacidad, la que sea, a lo mejor te sientes abandonada de Dios, ¿no? Fíjate que afortunadamente no ha sido mi caso, al contrario, te digo, para mí ha sido una bendición muy grande. Sí, como, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero fíjate que no, ha sido una bendición muy grande, Guillermo ha llegado, Guillermo y Liliana han llegado a, de verdad, a bendecir mi vida completamente. Yo creo que tiene mucho que ver la actitud. Yo creo que tiene mucho que ver la actitud.